hola bienvenidos al jardín de nurgle hoy quiero hacer una pequeña review del libro de legiones de nagas vale del battleton de legiones de nalgas entonces bueno lo digo con anterioridad al estar grabando con el móvil y tal pues tiene un tiempo de grabación y no me puedo extender mucho entonces bueno esta pequeña review es solamente para que sepáis el contenido que trae y si queréis que me extienda más en algún en algún punto como las habilidades de alianza o algo eso me lo dejáis en la caja de comentarios vale y haría un vídeo pues explicando más detenidamente esas esas habilidades o artefactos o lo que sea entonces bueno pues dentro del libro puedes encontrar bastante lore no de sobre todo pues de nagas vale bastantes historias las almas perdidas es prácticamente el inicio del libro es todo lore vale todo el reino de la muerte te habla del reino de la muerte lo está bastante bien y luego pues te habla referente a las legiones de naga no que aquí estaría pues la legión de la noche que no se ve una mierda la legión de la noche la legión del sacramento y la legión de la sangre vale aunque el enfoque viene realmente traducido lo que sería luego el ejército de los muertos bastante unas fotos muy chulas de de nagas ahí con los con los morgas zombies de todo vale todo son fotos muy chulas la verdad que están muy bien luego pues del equipo de heavy metal pues como ya sabéis pues pintura miniaturas pintadas vale para que os hagáis una idea de luego cada uno las pinta como le da la gana pero bueno el azote del crepúsculo que realmente es lo que abarcaría todo esto vale aquí te pone quién es cada 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 miniatura que sale aquí luego de ascendente y aquí está las fuerzas de vea pone pero bueno y aquí ya te explica pues cómo funcionan los rasgos de lealtad las facciones las legiones de naga como cuáles serían que serían esas de ahí los planes de batalla o sea algo de lo que ya va incluido vale y aquí estaría por la primera que sería la gran hueste de naga luego estaría aquí la legión del sacramento con sus rasgos de mando sus habilidades de lealtad y tal la legión de la sangre vale y la legión de la noche cada cada legión tiene unas cosas diferentes algunas son muy parecidas pero otras son muy diferentes luego el saber de los muertos que ya son otros hechizos diferentes vale las habilidades de lealtad si eres leal a los soul league a los vampiros y luego pues habilidades de lealtad de ad genérico lo mismo que viene en el general handbook de 2017 pues lo mismo o sea que prácticamente es lo mismo vale y luego pues bueno algunos planes de batalla vale antiguos guerreros para que ahí sería el despliegue y tal y luego pues como no algo de campañas de sendero a la gloria vale como funciona las tablas de la banda vale tabla de recompensas de campeón os lo enseño así porque es lo que os digo que no vale si ya queréis luego algo en concreto me lo dejáis en la caja de comentarios y ya haría un vídeo más específico para eso y luego por luchar batallas con las legiones de nagas aquí la verdad que te dice te da una idea de cómo tematizar tu ejército no y aquí te sale pues algunos ejemplos guardia de nagas y zar la corte vampírica de neferata y la hueste carmesí del príncipe borda bordra y vale te explica algo de lore no y las unidades que lo componen es por tematizar solamente luego ya pasaríamos a la parte de los war scrolls vale aquí tenemos los war scrolls batallons que uno sería este decir score que ya sabéis cómo funcionan me refiero que sabéis cómo funciona a qué quiero meter esto pues tengo que meter todo esto en puntos y aparte lo que me cueste en puntos la decir course pues todos todas estas unidades que me pide ganan aparte estas habilidades ya que luego los señores del sacramento la marcha de los muertos que esta es la que venía incluso bien en el compendium que es la más la más utilizada y la más fácil de hacer obviamente los castellanos de creed of the crimson keep vale la corte de nula mía la night fall pack y luego ya pues lo que son los war scrolls de cada unidad y cada las arcán manfred neferata el príncipe bordra y luego tendréis aquí los morgas harbringers y los morgas archa y un señor vampiro en dragón zombi los caballeros sangrientos los bargeis la esto creo que es la bandada de murciélagos estos son los murciélagos gigantes un señor vampiro vale el blue secker palanquín el coven throng el sagrario mortis nigromante zombis el carro de cadáveres el carro de cadáveres pero con otra versión vale porque está el de campana impía y el de el brasero de fuego infernal vale que sería este un terror geist el zombie dragón el zombie dragón un rey tumulario con espada tumularia y luego otro rey tumulario con hacha negra vale que normalmente es lo que digo este sería creel vale los caballeros negros la guardia de los túmulos los esqueletos de toda la vida esto es un espectro esto es la tom banshee la otra espectro que hay la caballería espectral el carruaje negro las huestes espectrales las espíritus los lobitos y ya está y aquí estaría pues los perfiles de batalla campal que serían los los puntos que cuesta cada cada cosa vale entonces eso es lo que contiene el libro como sabéis ahora mismo van a sacar otra nueva otro nuevo battleton que va a incluir a los night haunts entonces ya no sé me imagino se podrán unir o sea que no creo yo que es más aquí en los aliados pues pone que los aliados de los soul blitz si son los night haunts que no lo puedo explicar bien porque es que como no se ve nada bien vaya tela pero vamos que realmente yo creo que si se podrán unir los nuevos night haunts que el battleton de los night haunts me imagino se podrá unir junto con esto entonces pues bueno esto es lo que trae realmente el battleton de legiones de nagas está muy bien precio y lo que trae está bastante bien vale lo dicho no me extiendo mucho en esto el porqué como los pocos que seguís mi canal habéis visto que por ejemplo para hacer una review un poco más extendida de algún libro o de lo que sea lo he tenido que hacer en varias facciones por ejemplo en el de los free peoples el imperio tuve que hacer varios vídeos explicando unas cosas otras y ya a veces hasta marchas forzadas porque realmente él el móvil tiene un tiempo de grabación y eso que lo tengo casi vacío pero bueno entonces por eso quería haceros una pequeña review de que para que sepáis el contenido que tiene este libro y si queréis que haga hincapié en algo más específico me lo dejéis en la caja de comentarios y entonces haría un vídeo específico para ello habilidad de lealtad el war scroll los war scroll lo que sea vale y ya está para que pero que es un libro que si merece la pena tener más que nada pues porque aquí viene todo quitando los flip hitter courts que sabéis que tiene su propio battleton pero todo lo demás viene aquí vale entonces y viene bastante lore que está bien lo que yo he leído me ha gustado bastante y nada y la verdad que bueno tengo pensado hacer un como una tradición no presentar el battleton de cualquier ejército de los que tengo hacer una pequeña review o lo que sea y luego a raíz de ahí presentar mi ejército vale mis miniaturas independientemente de si está acabado o no realmente en el de imperio ya visteis que me quedaban dos cosas para tenerlo terminado en este realmente me faltan también otras dos tres cosas o sea que y no tendría nada más y así lo haré tanto con mi ejército de corne como con mi super ejército de nurgle soy acérrimo a nurgle vale y en principio pues no tengo luego pues haría una pequeña facción no de fence y slanes que eso ya lo tengo un poco más para momentos puntuales vale entonces quería dejarlo claro en este vídeo para que sepáis por dónde quiero llevar la temática de las cosas que vaya subiendo y nada yo vamos intento ser lo más sincero posible con todos vosotros y ya os digo de que yo hay cosas que me puedo confundir como todo el mundo pero vamos intento hacerlo todo lo mejor posible y explicar las cosas todo lo mejor posible no me escribo guiones no me escribo nada o sea que como veis yo cojo grabo ante el móvil y ni edito ni nada lo primero no tengo ordenador para poder poner imágenes para poder hacer cosas entonces bueno yo lo hago todo así por ahora ya os digo intentaré que todo esto vaya cambiando en un futuro pero por ahora es como lo tengo que ir haciendo vale y nada lo dicho si queréis que haga hincapié en algo en concreto de este battle tom o queréis que explique algo en concreto me lo dejáis en la caja de comentarios vuelvo a decir que es para los jugadores de de muerte viene muy bien es muy buen libro a mí me ha gustado bastante y merece mucho la pena vale y ya está o sea que si os ha gustado darle al like suscribiros compartir y nada que paséis un buen día hasta luego